Youtube se ha consolidado como una de las plataformas de vídeos más populares de los últimos años, a lo largo del tiempo que se lanzó la plataforma se han subido bastantes vídeos ya sean los más populares como videoblogs, animaciones, parodias, y los más famosos vídeos de terror, los más populares siendo las creepypastas siendo relatadas dichas en locuendo. Pero no sólo las historias de terror son populares, sino que también los famosos icebergs. Y en esta ocasión hablaremos sobre un iceberg, pero este iceberg no estará enfocado en alguna serie animada, película, anime, etc. No, claro que no. Esta idea de este iceberg especial estará hablando sobre el canal. Así es, este canal ha tenido en estos últimos años bastantes curiosidades, misterios y también cosas perturbadoras que le han sucedido al dueño del canal, inclusive hablaremos un poco de su proyecto llamado, Deadline Zero. Bueno, sin decir más palabras y perder más tiempo iniciemos con este iceberg. En estos 7 años que he estado sobre la plataforma, he tenido bastantes cambios en el nombre de este canal, y también de apodo. Fueron bastantes nombres que si volviera a nombrarlos tardaría un poco, pero sólo podría mencionar que el nombre antiguo que tenía el canal era Mordecaí y Loquendero, y mi apodo si no mal recuerdo me gustaba el apodo de Mordoquendo. Después de bastantes nombres que pasó tanto el canal de Youtube, como el dueño del canal. En el 2017 decidí cambiar por última vez el nombre tanto de mi canal, como colocarme el nuevo apodo muchísimo más mejor que el antiguo que tenía. Este proceso de cambio duró bastantes meses, porque no tenía un nombre bastante interesante y amativo para mí, y el 31 de diciembre de 2017 había encontrado el nombre ideal, como mi nuevo apodo. No sólo el canal principal era el único que tenía, en mis inicios de Youtube cuando tenía 13 años en 2013, tuve un primer canal el cual aún existe pero perdí la contraseña, y sólo había subido algunos vídeos con música de la banda Big Time Bruce, pero también había hecho mi primer vídeo Loquendo el cual era sólo una presentación, el audio de Loquendo era la versión demo, donde sonaba de fondo la canción Loquendo. Un año después del fracaso de este primer canal, decidí crearme otro canal el cual sólo duró sólo un año, en este canal era variado subí algunas parodias, historias de terror, pero este canal terminó siendo cerrado el 31 de diciembre de 2014. Antes de finalizar el año, tuvieron que pasar 15 días para que volviera a la plataforma por tercera vez, el cual nació el canal que conocemos como Madness, anteriormente conocido en 2015 como Mordecaí y Loquendero. No sólo había este canal que era mi principal prioridad, tenía ideas para crear otro canal, se planeaba subir gametlines, y relatar algunas noticias del mundo G, y también subir algunos cómics ya fueran adaptados en Loquendo, o algunas veces doblados con mi propia voz. Pero esta idea terminó siendo cancelada, y varios de los vídeos que tenía de cómics doblados, fueron subidos a este canal pero terminaron siendo eliminados, en una masiva eliminación de vídeos a mediados de diciembre de 2019. Hace 3 años a mediados de diciembre del mismo año la cantidad de vídeos empezó a bajar considerablemente, esto pasó porque varios de los vídeos y ya no me gustaban que estuvieran en el canal, la cantidad anterior de vídeos subidos, eran casi de 822 vídeos, bajó a la cantidad de 582. Bajó casi como el 30% de vídeos subidos al canal, hice esto porque quería hacer una versión más decente y más atrayente con nuevas ideas de creepypastas, y de otras historias de terror tipo fanfigurinda. Dentro de la masiva eliminación de vídeos en 2019, se habían eliminado todos los vídeos relacionados a cómics creados por fans, los cuales habían tenido voces locuendo. Solo algunos cómics los cuales consideré muy horribles, y también me arrepiento de haberlos subido en esos tiempos, tenía una mentalidad de un niño, sin madurar y aceptar sus errores, solo muy pocos cómics que no eran tan horribles, no fueron eliminados y se quedaron en el canal. Hubo igualmente varias ideas descartadas o hasta perdidas, estas ideas eran consideradas como parodias locuendo, y hasta dos historias creepypastas. Las cuales fueron escritas en un cuaderno el cual fue tirado porque ya no lo necesitaba, y las tres historias se perdieron para siempre, si no mal recuerdo las tres historias estaban relacionadas a Sonic, la primera era un episodio perdido de la serie Sonic Boom, y la segunda era relacionado a Genocide City, pero era distinto al que conocemos, pero como ven, las dos ideas nunca verán la luz, al menos la de Genocide City tal vez, tenga una oportunidad, pero no puedo prometer nada. En el 2014 había subido mis primeras creepypastas en mi antiguo canal de ese mismo año, pero como vieron, varias de estas creepypastas están perdidas, solo pocas de estas historias fueron recuperadas, y algunos de estos videos se subieron como versiones inéditas, y otras se planea hacerles remake. El mismo título lo dice, en mis inicios de Youtube fui amenazado por varios hackers, y casi iba a perder el canal. Esto último iba a pasar en el, 2020, porque un tipo no sé cómo lo hizo, casi iba a crear mi canal, pero pude recuperarlo al día siguiente. Lo mismo que en el punto anterior, pero esto era un punto más peligroso, porque este grupo trataron de quearme, con enviarme un extraño link, el cual no estaba verificado de parte de Google, y casi iba a caer y perdería por poco el canal, esto llegó a suceder por el 2016. En ese 2016 mi canal, estaba al borde de ser extinguido por 3 streaks, o advertencias que llega a poner la misma Youtube. Y al tercero estás fuera, digo esto porque en ese año tenía 2 streaks, uno de ellos fue mandado de parte de la cadena de televisión BBC, por una escena la cual fue parodiada en lo cuendo, esta escena era solo un segmento de un programa sobre animales, este primer streak que terminaría venciendo en marzo de 2016. Para que después llegara un segundo streak, fue por haber subido un día antes, y sin autorización de parte de Warner Bros Music, el videoclip de Bang Bang de Green Day. Este segundo streak que tardaría más meses, y vencería su advertencia hasta noviembre del mismo año, por algo todo el 2016 deje de subir vídeos, y trate de no hacerlo y evitar un tercer streak y perder mi canal. Hubo algunas ideas que fueron canceladas por malas decisiones, que estaba tomando en ese momento, pero también canceladas porque no eran tan gamativas para que se subieran al canal. Como su mismo nombre lo dice, es un proyecto creado por me. Este proyecto está en desarrollo, se trata de una historia en formato de cómic, y que próximamente sería llevado a un formato de animación. Este proyecto está siendo enfocado en una guerra donde varios y extraños enemigos, desean tener en sus manos el poder ilimitado de la Dela en cero, que es un agujero negro muy poderoso que puede crear, destruir, y reconstruir la vida. Pero todo cambia cuando un alienígena valiente no acepta este rumbo decide pelear, aunque pierda la vida, la historia sigue con nuestro protagonista, llegando a la tierra tras una explosión la cual mandó a volar a todos dejando vivos a unos, y a otros muertos, y ahora nuestro protagonista debe conseguir apoyo en este nuevo planeta, para destruir la Dela en cero para siempre. Sarina Online es un cómic furry, tratándose de la vida de una sorrilla hembra llamada Sarina, quien tiene que vivir algunas cuestiones de la vida, junto a sus amigos. Este proyecto actualmente está en Yatus, solo siendo enfocado con la versión del cómic, porque las animaciones de dicho proyecto siguen en pie, gracias al apoyo de un colega que ya tenemos algunas ideas para seguir con estas animaciones, y después hacerlo con los cómics. En algunas ocasiones yo mostré la voz, esto solamente sucedió en algunos fandoms, y si hay evidencia pero en estos fandoms mi voz, sonaba como si fuera con un tono bastante femenino, pero en la actualidad ya no suena tan femenino. En estos años que he estado conociendo, y escuchando bastantes creepypastas. Varias de ellas se han convertido en mis favoritas, y otras no. Pero entre mis favoritas siempre puedo destacar a la historia de Sandy Williams. La historia de la pequeña Sandy quien tuvo una amorosa familia, pero detrás de ese ambiente tan alegre, ella sufriría algo que muchos niños no desean tener, sufrir acoso de parte de su asqueroso y pedófilo tío, y ser brutalmente asesinada a manos de ese asqueroso ser. Esta historia siempre es mi favorita, y no por la personaje que es Sandy, al ser una loli. No, no es así. Sino que el trasfondo de tener alegría y felicidad a Us protagonista por un lado, a ser destruida en manos de un maldito, fue muy llamativa y dolorosa de haberla escuchado en ambas versiones, en versión locuendo, y en versión voz real. Actualmente la personaje Sandy para mi, decidí convertirla en un icono clásico para mi canal, y ahora gracias a esta decisión ella ya aparece en el intro de las creepypastas, y en el ending cuando terminan las historias. Entre los videos del 2015, había algunos que eran videos de tags, que me encontraba en mi pasatiempo en esos tiempos, algunos si llegué a serlo y otros no, solo uno de estos tags tuvo un remake que fue el de caricaturas. El video original fue eliminado y está perdido, solo puedo decir que el video original, tenía una parte que me da vergüenza, que lo haya escrito y me arrepiento con toda mi alma, sin haber hecho tremenda estupidez. Antes cuando yo estaba más joven de 15 años, que no sabía nada de la vida, tenía ideas de que me hubiera gustado entre comillas, haber hecho algún video viviendo o viendo Locuendo City, pero eso jamás pasó, y quedó como una idea cancelada y que nunca jamás pasará, lo único que sí podría ser algo referente a esta ciudad llena de cáncer, es hacer una tipo historia de cómo, me fui de Locuendo City. Noticias Merdera era un proyecto que constaría de 6 episodios, los cuales solo teníamos 3 de los 6 disponibles en ese momento, lo que sucedió con este proyecto, fue cancelado al haberse eliminado por un streak el tercer episodio. Tras la eliminación del tercer episodio este proyecto, se le catalogó como proyecto sin futuro, y los 12 episodios disponibles que quedaban fueron eliminados en la masiva eliminación de vídeos hace 3 años. Actualmente se está planeando de una forma, otra ser un robot de este proyecto, pero teniendo un nombre distinto y ya no estaría enfocado en dar noticias, este nuevo robot sería como un mini show de entrevistas. Pero la idea está congelada, y no se sabe cuándo iniciaría su proceso, lo único que sí puedo decirles es, que el presentador de este proyecto, sería nadie más y nada menos que el tío Gilipollas, junto a su hermano Marulete. ¿Recuerdan mi creepypasta relacionada a Pac-Man? Pues puedo decir que hubo una versión distinta a la versión que conocemos, pero actualmente esta versión está perdida. Había algunos puntos en la historia similares a la que conocemos, pero esta versión nunca fue de mi agrado y terminó siendo cancelada en 2019, y reutilizada el siguiente año mejorando toda la historia, y también evitando de usar las frases típicas que se escuchan en dichas historias, y cito. Pero no le di importancia, sangre hiperrealista ahora escribo esto, mientras estoy dentro de este manicoño, o otros métodos pendejos como usar una miniatura todapitera, donde sale cualquier mamada sin sentido, y que se verá la historia como comida echada a perder. En este punto puedo decir que fui perseguido por dos personas, cuando regresaba de salir de mi preparatoria, ellos me llamaban porque según me iban a dar algo, yo no les hice caso, pero los dos tipos al ver que no les hice caso, empezaron a caminar detrás de mi, empecé a correr para salvar mi vida, y pude lograrlo al ver a mi abuela cerca, y al llegar con ella los dos tipos se fueron por otra parte. Puedo decir que cuando estaba aún en la primaria recibí tres heridas, dos en la cabeza, y una entre una ceja. Diré que estos acontecimientos me dejaron con un pequeños traumas de niño entrar a los baños, y volver a tener heridas graves, que me tendrían que llevar nuevamente al hospital. Hace unos años cuando inicie en todo este mundo de YouTube, recibí unas amenazas de muerte de dos usuarios de Estados Unidos, los cuales me amenazaron porque según ellos trataría de buscar mi dirección e ir, y buscarme para matarme porque ellos sentían celos de que mi canal crecía mucho más que sus canales, actualmente aquellos tipejos les cerraron sus canales. Cuando era pequeño fui llevado de un hospital a otro, dentro de una ambulancia, y estando escuchando a la maldita sirena tan fuerte, hizo que tuviera un pequeño temor a volverme a subir a otra ambulancia, todo esto sucedió porque tenía problemas de respiración, a causa de mi asma. Actualmente ya no le temo a las ambulancias. Hay escasa evidencia de mi verdadero rostro, había una foto de mi rostro que había publicado el 31 de diciembre de 2016, y otra había publicado pero esta vez fue en mi perfil de Facebook en 2018. En 2018 había subido una creepypasta relacionada al videojuego Delta San Andreas, sobre un modo de uso. El cual había ya un video en la plataforma, pero yo había subido mi video sin que fuera similar, pero para mi mala suerte un comentario apareció culpándome de que yo le copie al quien subió el creepypasta, pero esto nunca pasó a mayores, y quedó como una simple queja más de un usuario que le molesta cualquier cosa. No solo las creepypastas que he estado subiendo a mi canal se han perdido, también algunas parodias locuendo lo han hecho, varias de estas parodias eran videos de mi antiguo canal del 2014, no queda evidencia de dichos videos, y no recuerdo cuáles eran los temas que había parodiado en ese momento. Hace unos 2, 3 años atrás subí dos videos relacionados a dos acontecimientos, uno de ellos fue a la historia de la banda Mayan, y el otro a la masacre de Colombine. En estos dos videos hubo un tipo de censura de parte de Youtube, no había colocado dos imágenes en esos videos, los cuales fueron la de Colombine, eran los cuerpos de los que iniciaron el tiro de esta imagen, apareció hasta el final del video solo por milisegundo, e igualmente esto pasó con el de Mayan, igualmente uso una foto la cual era el cover del álbum donde apareció el vocalista muerto, igualmente apareció por un milisegundo. Pero ambos videos tuvieron una censura de parte de la plataforma, y eliminaron esas imágenes en dichos videos. Algunas veces he tenido algunas pesadillas, que llegan a influir en algunas historias de suspenso, pero también en la creación de nuevas cosas, para añadir en DLNX0 y hacia nuevos monstruos, etc. En 2017 llegué a subir una compilación de cómics de móviles, un leacero adaptados en locuendo, pero este video me llegó a meter en problemas con otros usuarios tachándome de enfermo, pero borro el dichoso video al día siguiente, y no hay evidencia ya sobre aquel video. Offsaving the World es un cómic de Animated Hamels, que trataba sobre una invasión extraterrestre, y que había una aventura entre tres protagonistas. Este proyecto ya tenía la primera parte finalizada, y estaba a punto de ser subido por el 2018, pero el video nunca fue subido y se perdió, y actualmente no se planea por estos momentos volver a hacer el video. Este video es totalmente un Lost Media, que ya no se pudo recuperar en el 2015, era un remake que había hecho del Creepypasta sobrevalorado sobre el Sonic Xe, este video tenía la traducción bien escrita, con algunos cambios para que fuera entendible, pero ese video se perdió tras el cierre del segundo canal, que había creado en ese año del 2014. En ese año decidí una amenaza de parte de dos usuarios trolls, los cuales, se atacaron mi canal y estaba a punto de perderlo, pero pude recuperarlo, pero este acontecimiento hizo que cambiara de opinión después, de haber recuperado el canal y decidí cerrarlo el 31 de diciembre del 2014, a las 11 de la noche una hora antes del inicio del 2015. Así es mi primer video, lo cuento, no fue el famoso video de las curiosidades copypasteadas de un show más, era un video de presentación, pero dichoso video fue subido en el 2013, cuando tenía 13 años y tenía una mentalidad bastante distinta, y que en la actualidad me da cringe, recordar esa época. Solo diré que tengo algunos problemas de asma, actualmente no he tenido crisis, la última vez que tuve uno fue en el 2013, hace más de 9 años, casi 10, se podría decir. Pero eso sí, tremendo susto que me lleve, cuando tuve de nuevo otra crisis, no podía respirar, y parecía que me estaba a punto de morir en ese momento. El creador tiene un fetiche, ok, solo diré que si tengo un fetiche, nada más. El personaje de Madness nació a base de una pesadilla, esto es cierto, mi personaje Madness, nació a base de una aterradora pesadilla, que tuve hace unos años atrás, cuando tenía 11 años. Hubo una convocatoria para una pequeña sección de preguntas por el 2019, el vídeo se había completado ese mismo año, pero tras la muerte de mi antiguo teléfono, que tenía todos los archivos, y demás cosas que estaban en el vídeo, fueron eliminadas sin alguna copia de seguridad guardada, dejando sin rastro de ninguna manera. Esto no es una negación, esto fue una realidad. Hace algunos años tuve una severa depresión después del fallecimiento de mi abuelo, y tuve varias veces situaciones complicadas en esos momentos. Puedo decir que el anterior si fue mi realidad, pero esta también estaba a punto de hacerlo, pero varias cosas me salvaron de que me quitara la vida, una de ellas fue las letras de Green Day, y la serie de My Little Pony, la magia de la amistad de ambas cosas, me dieron un respiro en que no tenía que hacerlo, y que tenía que disfrutar la vida al máximo, y eso y se seguía adelante tanto en mis estudios, aprecié más la vida desde ese momento, y seguí con mis verdaderos amigos, no importan si con pocos ellos son verdaderos, y no falsos amigos. Algunos usuarios llegaron a tacharme de que yo tenía fetiches con la personaje de Saria Korn, y hasta otros me decían que parecía un casó, siendo que él tenía cruz con Judy Ops, pero conmigo es con la princesa Sabi, solo diría que si tengo una apreciación a la personaje de Sabi, pero llegar a ese extremo como dicen estas personas, se me hace exagerado porque yo sé de mis límites con todo esto. Hay una creepypasta que fue creada por mí, y está basada en un cómic que me llegué a topar en el 2020, pero duro mucho que salga a la luz, o quien sale. Solo diré que esta creepypasta tiene contenido explícito, y está enfocada sobre un oscuro origen al personaje de Tristoper, pero bien protagonista de las aventuras del oso puro. Todavía estoy en duda si subir la historia a Youtube, o nunca hacerlo. Oh por dios santo, esto es lo más cringe que llegué a ser a la edad de 14 años, que mentalidad tan estúpida tuve. Bueno, volviendo a lo que iba, este punto trata sobre un asqueroso fanfic que llegué a ser, combinando a MLP con la saga de terror SAO, el resultado volverlo a escuchar me da calofríos y asco de volverlo a recordar, al menos esta historia no tuvo evidencia tras la eliminación de aquel canal del 2014. Cuando iba a la secundaria tenía bastantes pesadillas y distorsiones en mi mente, cuando pensaba en esos horribles sueños, puedo mencionar que gracias a estos sueños el ambiente que tendría en mi proyecto fue gracias a estas horribles pesadillas cuando estuve cursando la secundaria. I like to work es un cómic para troctofílicos el cual había subido a mi canal por el 2019, actualmente las primeras versiones de estos cómics fueron eliminados. No tanto este cómic había subido en mi canal, también había subido un cómic de Sonic Heroes el cual era del mismo creador anima Ted James, solo diré que ambos cómics tenían enfoque solo en que las protagonistas, que en ambos cómics son puras mujeres, estas se tiraban pedo sin alguna pena. Pero ya hablando más serio, ¿por qué carajos? ¿y cuál fue la verdadera razón por la cual estos cómics fueron eliminados? Bueno la razón es sencilla fue, que me metieron una advertencia a la misma Youtube, que no subiera más contenido de este tipo en mi canal, y si seguía cerrarían para siempre mi canal, por no seguir las reglas de la comunidad, y eso pasó al eliminar dichos vídeos, varios meses después de quitar aquellos vídeos, varios usuarios, estuvieron pidiéndome que los volviera de subir, cosa que no lo haré, porque yo no quiero perder mi cuenta, que me costó bastante tiempo y es por su llegar tan lejos a una cifra grande, solo puedo decir que ya hay otro usuario que los ha vuelto a subir, y él seguiría continuándolas porque yo no lo haré. No tengo nada más que decir, porque ahorita ya tengo un dolor de cabeza, en estar editando este vídeo que llevo bastantes horas, solo les puedo decir que gracias por ver este iceberg, nos vemos en el próximo vídeo, porque seguiremos subiendo creepypastas nuevas ya sean conocidas, o no tan conocidas, solo les mando un gran saludo, y que tengan un gran y feliz 2022, aunque haya pasado ya jeje. Nos vemos.